bienvenidos y bienvenidas una semana más a la sesión online de estimulación cognitiva con los ejercicios de esta semana vamos a trabajar diferentes capacidades como son el cálculo la percepción la comprensión lectora concentración y memoria visual inmediata a continuación voy a pasar a explicar cada uno de los ejercicios en el primer ejercicio vamos a trabajar con refranes muy conocidos tienen que completar la primera parte ya que sólo está escrito la última parte del refrán a ver si los conocen todos en este otro ejercicio vamos a operar con esos números teniendo en cuenta las indicaciones que detallan el enunciado tienen que hacer dos sumas por un lado tienen que sumar los números que son mayores de 40 y por otro los números que son menores de 30 no puedes sobrar ningún número una vez que tengan las dos sumas hechas tienen que restar las dos cantidades teniendo en cuenta que en la resta la cifra mayor tiene que estar arriba para poder restarle la cifra más baja a ver cuál es su resultado en el tercer ejercicio de la sesión de hoy vamos a fijarnos en esta imagen son objetos que suelen llevarse de vacaciones pero uno se suelen utilizar en el trayecto en el viaje al lugar de vacaciones y otros son para utilizar cuando vamos a la playa trabajaremos aquí el vocabulario escribiendo los nombres de estos objetos en el lado correspondiente de la tabla según en el momento de uso en el viaje o en la playa son en total 22 no se olvide de ninguno una vez que terminada la distribución en la tabla observe con detalle los dibujos repasando sus nombres y su posición en el dibujo central de arriba antes de pasar al según al siguiente ejercicio en el siguiente ejercicio le pongo la misma imagen con la que trabajamos en el ejercicio anterior pero si se fijan faltan seis objetos intente recordar los nombres de los objetos que faltan y ubicarlos en la posición adecuada en la imagen a ver si los acierta en este otro ejercicio tenemos que contabilizar cuántas líneas hay verticales y cuántas hay horizontales puede utilizar colores para distinguirlas y contabilizarlas mejor anote debajo cuántas líneas hay de cada una de ellas en el ejercicio número 6 vamos a hacer un ejercicio de memoria reciente intente recordar sin mirar los objetos vistos en el ejercicio número 3 de la sesión los objetos utilizados en el viaje y en la playa a ver cuántos son capaces de recordar en total eran 22 y en el último ejercicio de esta sesión es una cruzada tienen que colocar las palabras escritas a la derecha dentro de la cruzada para hacerla de forma eficaz siempre tenemos que colocar la palabra cuando tengamos alguna letra y sólo haya una opción que encaje en ese lugar por lo tanto debemos empezar colocando las palabras que tienen la letra m que hay ahí ya posicionadas hay una palabra en el centro de la cruzada en horizontal que tiene dos m en sus letras podemos empezar por ahí cuál es la palabra de nueve letras que contiene dos m tienen que buscarla a la derecha y después ir colocando poco a poco todas las palabras en el documento de soluciones tienen el ejercicio resuelto para que puedan consultarlo y estos son todos los ejercicios de esta semana espero que les guste yo ya me despido aquí muchas gracias por su interés como siempre y tendrán más ejercicios la próxima semana